Amigas, muy buenos días. Bienvenidas a este nuevo día, este nuevo video. Yo voy a comenzar el día llenando la lavadora. Voy a ponerme a lavar. Miren que estoy viendo que sucia está ya la lavadora aquí en la orilla. Miren, está bien sucia, bien llena de polvo. Lo voy a tener que poner en la lista para estos días. Voy a poner mi hamaca a lavar. No sé si hace poco les enseñé que la lavé, pero es que la estoy lavando seguido porque no hay nada como acostarte con tu hamaca oliendo bien rico y suavecita. Y estos días ha habido mucho calor, así que yo no sé. Siento que está sucia mi hamaca, así que la estoy lavando seguido. Hoy voy a preparar algo rápido para la comida. Quiero hacer mole. Voy a sacar el pollo a descongelar. Voy a ponerle esta media pechuga y en esta ocasión lo voy a completar con estas piernas. Y bueno, continuando con los quehaceres del día, ya la ropa lavándose, bueno, mi hamaca lavándose y la carne descongelándose también, me voy a poner a poner orden aquí en la cocina. Miren cómo está. Tengo bastantes ollas que lavar, pero también tengo bastantes trastes limpios. Ahorita los voy a acomodar en su lugar. Hoy es lunes y ¿qué creen, amigas? Ahora sí, ya estoy desempleada. Hoy es primer día que David ya no va a venir a esta casa y también son vacaciones, así que tampoco tengo que recoger a mi sobrina. No tengo pendiente para salir. No sé todavía cómo me voy a acomodar con mis quehaceres, con mi rutina nueva del día. No sé a qué hora me voy a levantar, cómo van a estar mis quehaceres, mis pendientes fuera. No sé. Realmente ahorita cambio mi rutina porque, como les digo, si bien cuando comience en las clases igual tendré que ir a buscar a mi sobrina. No voy a volver con David, que es lo que también me quitaba tiempo en las tardes. Ahorita voy a tener más tiempo para hacer mis cosas. Así que pues tengo que cambiar mi rutina. Tengo que organizarme porque luego ando perdiendo el tiempo. La verdad, si no me organizo, pierdo mucho tiempo. Aunque mi rutina ahorita va a ser una y tal vez cuando comience en las clases va a ser otra. Porque de por sí, ya ven, cuando son vacaciones la rutina cambia a la forcita. Así que voy a ver cómo me voy a organizar. Seguramente los primeros días no lo voy a hacer muy bien, pero ya luego voy a agarrar camino. Gracias por ver el video. Iba yo a salir a tender mi hamaca y miren, comenzó la llovizna. Hay nubes en el cielo, pero solo esa nube está un poco oscura, miren. Bueno, esta es un poquito también, pero están dispersas. No creo que vaya a caer la lluvia ahorita. Así que yo creo que no le voy a hacer caso. Voy a tender mi hamaca. Así ha estado en estos días. Se nubla, queda bien oscuro el cielo, hasta truena, pero luego no cae nada. Y ahorita con este sol, no creo que vaya a caer la lluvia. Aquí en la cocina ya está listo. Ya lavé las ollas. Ya guardé los trastes como pudieron ver. Ya tengo limpia la tarta y limpiecita la estufa también lista para comenzar con la cocinada del día de hoy. Aquí ya puse el pollo, le voy a poner este pedazo de cebolla, le voy a poner unos dientitos de ajo, unas hojitas de orégano seco, otras de laurel y lo voy a dejar hervir. Ya que está hirviendo, le voy a retirar toda esta espuma y lo voy a dejar ciciar una sola vez. Unos minutos más tarde, miren, ya está listo el pollo. Solamente me va a faltar el arrocito y el mole, claro está y listo. Acá ya puse el arroz. Ya pasaron unas horas y nada que llovió. Al contrario, había bastante sol. Ahorita ya bajó, ya cayó un poquito la tarde y aproveché y me traje la moto al taller. Le van a dar una checada y me dijeron que va a estar lista en una hora. Mi hermana vive cerca de aquí, así que me voy a ir a su casa a pasar un rato y luego regreso a recogerla y ya de allá me voy para la casa. Ya es el siguiente día, ayer que creen, se calentó la plática. Fui a recoger la moto, fui a comprar pan, regresé a casa de mi hermana y seguimos platicando. Se me hizo ya entrada la noche, así que ya no hice nada más cuando regresé a la casa. Ahorita salí a comprar y me llegué por acá porque quiero ver un tripie, un tripie chico que me hace falta. Y acá en esta tienda siempre he comprado ese tipo de cosas. Vamos a ver si encuentro lo que quiero. Hice una pequeña compra como para terminar la quincena estos días que faltan. De aquí de carne compré tres cuartos de fajitas, un kilo de carne molida de pollo y acá son dos piernitas con muslo. Esto fueron 132 pesos y aquí solamente compré esto, un poco de recado rojo, estos tres ajos, una cebollita blanca y dos plátanos porque luego se me maduran y no se acaban. Y compré este zaramoyo, miren, uno nada más, ya está bien madurito, miren, está abierto. Esto es para el ratito y solo traje uno porque era el único que estaba bien maduro, así que esto de acá fueron 45 pesos. Pasé al súper porque necesitaba ir por el bolillo y pues no me gustaron, miren cómo están, están como que se les pasó lo tostado y así estaban todos. Y aparte que están bien chiquititos, solamente traje una bolsa, estos fueron 16 pesos, compré huevos, estos son los que me gustaron, los que últimamente traigo, me costó 54 pesos y trae 18 piezas. Compré galletas, compré dos acá porque fui al Dunosusa y en el Dunosusa había comprado uno y me costó 12.50. Y en que fui al aquí estaban a 11.60, me traje uno más. También en el aquí compré este arroz, pues estaba en precio, estaba a 8.80 y trae medio kilo. El kilo viene estando así a 16, 17.60, está bien, más o menos eso cuesta el que trae 900 gramos. Este trae un kilo, compré tres bolsitas de estos de la tía Cata. Y pues solamente lo demás que me traje fue este recipiente, miren, ya tengo uno, como lo han visto, tengo un igualito que ya se comenzó a romper acá porque lo ando dejando al sol. Ya había yo pensado que tenía que comprar otro, este me gustó, me gustó mucho y lo había comprado aquí en el aquí. Y ahorita fui y tenía un poco de descuento. Me compré de una vez otro y este me costó 108. Y por último me traje este vinagre de Dunosusa, este lo compré de Dunosusa, me costó 22 pesos. Ya no tenía, así que ese sí me hacía falta y es todo lo que compré. Compré también tortillas y pues ya las empezamos a consumir y un garrafón de agua. Es todo lo que me traje hoy. Ahorita ya son más o menos las 5 de la tarde. Ya ven que fui a comprar lo de mi tripié o de mi base. Yo quería una basecita para sentar encima de algún mueble. Tengo, bueno, tenía yo otras pero ya se me descompusieron. Entonces quería yo una nueva y fui a ver si había. Y no había nada, nada de ese tipo. Ni un tripé, ni un aro de luz, ni una basecita, ni sencilla para el celular. No había nada de eso. Yo creo que les va llegando por remesas. Voy a estar pendiente. Voy a estar dando mi vuelta, pues en estos días o la próxima semana, más tardar. A ver si les llega algo. Si no, creo que voy a ir al centro. No lo quiero pedir en línea porque, pues a mí me gusta verlo. La verdad, a ver si me va a servir el tamaño, el material, el peso, todo eso. Así que yo prefiero verlo cuando lo compro. Así que no creo pedirlo en línea. Si no lo consigo acá, me voy a ir para el centro. Y pues eso hice ya como al mediodía. Salí a hacer la compra. Yo creo que con eso que compré ya terminó la quincena. Estos tres días que faltan de la quincena, porque estoy a día martes hoy. Ya casi acaba la quincena. Salvo que me falte pan o agua. Pero del resto yo creo que con eso ya no tengo que estar dando vueltas. Y fíjense que ahorita acabo de llegar de la clínica. Porque hubo un problema con el medicamento de Lalo. Y tuve que ir porque fíjense que otra vez lo cancelaron. Se supone que me lo habían dado hasta para el mes de junio. Pero resulta que no, que está cancelado. Entonces tuve que ir a hablar con el doctor para que me dé una orden. Ya saben, las vueltas para que me autorizaran el medicamento de este mes. Y de paso aproveché que me lo extendieran hasta el próximo mes. Porque ya ven que con el cambio de doctor que hubo, no tengo cita hasta agosto. Así que de paso, pues ya lo hice. Sí, sí me lo autorizaron. Pasé a la farmacia. Ya tengo el medicamento. Así que eso no hubo problema. Pero pues ya me llevó tiempo. Como les digo, ahorita ya van a dar las 5. Y pues estoy esperando que den como 5 y media. Porque quiero ir a comprar pan. Ya se me antojó volver a comer el pan que compré ayer. Ayer se acabó porque no me di cuenta. Y no teníamos ni una sola tortilla, ni un solo bolillo. Así que se comieron el pan que compré. Así que ahorita se me antojó. Está como queriendo caer la lluvia. Pero si no cae, pues me llego a comprar pan. Así que nada más eso estoy esperando unos minutitos. A ver si me voy para la panadería. Y pues ya no pienso hacer gran cosa aquí. Salvo algunas cositas de arreglo de la casa. Pero pues voy a dejar el video hasta aquí. Muchísimas gracias por haber estado en un día más conmigo. Nos vemos. Que sigan pasando un lindo día. O una linda tarde. O una linda noche. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.